Bueno, bienvenido a todos y todas que nos están viendo esta transmisión. Nuevamente la acompaña Ana Francisca Soto. Una nueva transmisión, ya había realizado una transmisión en nuestro Instagram y esta vez la estamos realizando para nuestro Facebook. Bueno, para la que no me conozcan, mi nombre es Bayron, soy presidente de la Coordinación de Felinos Silvestres y coordinador de la campaña y proyecto nacional de educación ambiental del Catahuila. Es un gatito bien pequeño, Silvestre. Bueno, Ana nos va a presentar acá una transmisión, el cual hizo una encuesta hace una semana, ¿o no? Sí, sí, hace una semana. Una semana en la cual se dieron cuatro opciones y la ganadora fue del tema, aprendiendo a comunicarme con mi gat, comunicación felina. Sí. Bueno, Ana, acá te dejo y luego que termines abordamos las preguntas. Ya, se me ve un poco desfasado, como lo estoy viendo acá en el Facebook del celular. Sí, hay un desfase, pero es muy poco. Ya, no hay problema. Pero, ¿qué pasa en la conversación que estamos en mí? Ya, súper. Bueno, ya. Voy a partir entonces. Bueno, mi nombre es Ana Francisca Soto, yo soy médico veterinaria y me dedico principalmente al comportamiento animal. Y, tal como les comentaba, habíamos hecho una encuesta para saber qué tema tratar en esta charla y lo que más votos tuvo fue aprendiendo a comunicarme con mi gat, que es más que nada comunicación felina y qué nos quieren decir nuestros gatitos. Entonces, bueno, muchas veces nuestros gatos, cuando tenemos un vínculo muy cercano a ellos, pueden ser una gran compañía para nosotros, ¿cierto? Ellos son muy regalones, son muy tiernos cuando quieren serlo, pero hay ocasiones en las cuales se genera una ruptura en el vínculo o nosotros podemos llegar a hacer algo que a nuestro gato no le parezca y terminemos teniendo un gatito agresivo. ¿Ya? Entonces, vamos hoy día a hablar de qué cosas pueden producir esto y también cómo nosotros poder identificar las señales que nos da nuestro gato. No sé si logran ver la imagen que estoy proyectando ahora. Es un meme donde salen diferentes caritas de perrito. ¿Se ve eso o no? Sí, no, no sé. Ya, ahí parece que aparece. Los perros, los perros son súper expresivos, ¿cierto? Ellos, es un poco más fácil, siento yo, leer las señales que nos dan. Entonces, por ejemplo, cuando está triste o cuando está enojado, nos podemos dar cuenta. Sin embargo, con los gatos pasa un poquito lo contrario, ¿cierto? Ahí sale el gato con la misma cara siempre, pero hoy día vamos a darnos cuenta que no necesariamente es así, que a pesar de que sus señales sean súper sutiles, de todas formas igual podemos lograr identificarlas. Para hablarles un poquito de dónde viene el felino doméstico actual, hay, bueno, se han hecho diferentes estudios genéticos y se ha determinado que hay dos posibles felinos silvestres que le dan origen al gato doméstico. Está el félix líbica, que es el gato africano, y el félix silvestre silvestre, que es el gato montés europeo. De ahí puede que provengan nuestros gatitos. Esos son los últimos estudios al menos. A pesar de venir de una especie silvestre, ya lleva muchos años de domesticación, por lo tanto, han variado muchas de sus conductas naturales, como eran ellos en estado silvestre. Los antepasados de nuestro gatito son especies principalmente solitarias y muy territoriales. Sin embargo, el gato doméstico es territorial y es un gato, puede ser una especie solitaria, pero también puede llegar a ser una especie social. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Porque antes se pensaba que los gatos, al ser más solitarios, eran súper independientes, ¿cierto? Que mucha gente de repente se va de vacaciones y los deja semanas enteras solo, solamente dejándole su comida, pensando que a ellos no les va a afectar. Pero, como les digo, con la domesticación estoy variando. O sea, los gatos, en un estado más silvestre, pueden llegar a generar grupos sociales también entre gatos. Y en el caso de un entorno más urbano y en un contexto de una casa, el gato necesita contacto social. Entonces, eso es lo importante. Lo otro importante es que el gato, al ser un depredador pequeño, también corre el peligro de ser presa. ¿Qué quiere decir esto? Ser predador es que ellos son cazadores. Ellos se alimentan en estado natural, principalmente de la caza. Cazan algunas presas pequeñas, pero sin embargo, como ellos son chiquititos, también pueden ser ellos cazados y comidos por una especie más grande. Esto cambia mucho también la conducta de un animal. Por ejemplo, los animales que son presa, que son todos los herbívoros, por ejemplo, si uno se fija cómo son ellos, son súper asustadizos, ¿cierto? Si no pensamos en las ovejas, no sé, en los antílopes, en los conejos, ¿cierto? Son todos muy, muy temerosos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Están siempre alerta. Y si nosotros nos fijamos en nuestro gato, pasa lo mismo. Por eso también son tan estresables, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué intenta decirme mi gato, ¿ya? Como va desfasada un poco la transmisión, me confundo porque no sé si están viendo lo mismo que yo, ¿ya? Pero voy a partir nomás. Vamos a ver unas imágenes que quiero ver si es que las pueden ver ustedes también. Voy a esperar que aparezcan ahí en mi pantalla chiquitita. En donde se muestra unas escalas de señales faciales y también de señales corporales, ¿ya? Hay que tener en cuenta que los animales, al igual que nosotros, tenemos diferentes formas de comunicar. Por ejemplo, una es la comunicación verbal, ¿cierto? Que tenemos los humanos o auditiva, en el caso de los animales, en donde emitimos sonidos y palabras, etcétera. Ahí me dicen que va al mismo tiempo. Ya, gracias. En el caso de los animales, como les decía, se emiten sonidos. También hay una comunicación no verbal que es principalmente gestual. Ellos, los animales, se comunican mucho a través de la comunicación visual, más que auditiva entre ellos, ¿cierto? Y, por lo tanto, con nosotros también lo intentan. Pero a nosotros nos cuesta un poquito entender qué quieren decirnos. Entonces, si vamos a la imagen que dice escala de reconocimiento, de miedo a agresividad, según postura corporal, ahí, si nos fijamos, salen diferentes gatitos con diferentes poses. ¿Qué me interesa? Que lo veamos, después lo vamos a ver un poquito más detallado. Pero si se fijan, si un gatito, mientras más miedo tenga, su cuerpo se va haciendo más pequeñito. ¿Ya? O sea, se va disminuyendo como su postura corporal y se hace cada vez más pequeño. ¿Ya? En cambio, un gato agresivo trata de hacer todo lo contrario, que es parecer más grande, proyectar una imagen de una postura como más amenazante. ¿Ya? Entonces, ahí ya podemos ver algunas diferencias. En el cuadro que está al lado, que es de las caritas, podemos ver también un gato normal, ¿cierto? Con una actitud más bien neutral. Tiene las orejas erillidas, ¿cierto? Tiene los ojos con las pupilas. ¡Ay! Lo cambié. Con las pupilas, bueno, pueden estar dilatadas o no, dependiendo de la cantidad de luz, pero a medida que se va enojando, si vamos viendo el gato que está más enojado, las orejas se van aplanando. ¿Ya? Y van girando hacia atrás. ¿Ya? Esa es una de las primeras señales que nos dan los gatitos de que están enojados. O sea, que sus orejitas se van hacia atrás, se giran hacia atrás. Y el gato que tiene miedo va aplanando las orejitas sobre su cabeza y se va dilatando la pupila. ¿Ya? Esto lo vamos a ver de forma más clara en las imágenes que vienen. este gato que vemos aquí es el típico gato relajado, ¿ya? Amistoso, que es muchas veces cuando nosotros entramos a la casa y nuestro gato se acerca a saludarnos o a pedirnos comida, ¿cierto? Es una postura relajada, no vemos ningún músculo contraído, las orejitas están erguidas hacia adelante, la cola hacia arriba, pueden mover un poquito la cola, la mueven de repente en la puntita, ¿cierto? El andar es decidido, o sea, no va parando ni dando como saltitos, sino que camina de forma relajada, ¿ya? Ese es un gato amistoso, si se acerca a nosotros un gato así, no debemos temer porque nos está recibiendo de buena manera. en cambio, este gato que vemos aquí es el típico gato de Halloween, se le llama, ¿ya? Es un gato que está sintiendo en este caso dos emociones fuertes. Las emociones que está sintiendo este gato son enojo y rabia, ¿cierto? Perdón, miedo y rabia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Este gato nos va a atacar, pero nos va a atacar porque tiene miedo. ¿Cómo lo podemos identificar? Primero, sus orejitas están hacia abajo y hacia atrás, tiene las pupilas muy delatadas, los bigotes también están hacia atrás, tiene la espalda arqueada, ¿cierto? El pelo erizado y está moviendo la cola, la agita de forma brusca. ¿ya? Una de las principales diferencias que tienen con los perros es que los perros mueven la colita muchas veces por felicidad, ¿cierto? Una señal como afiliativa, que es como de buena onda, por decirlo así, en cambio, los gatos no. Entonces, ¿ya? Esa es una señal y ahí dice almohadillas listas para atacar, ¿ya? Hay que tener en cuenta que muchas veces y de hecho la mayoría de las veces que un animal nos ataca, ya sea un perro o un gato, es por defensa, ¿ya? Es agresividad defensiva y quiere decir que se está defendiendo de nosotros porque nos tiene miedo. Entonces, si yo veo que mi gato tiene esta actitud, tengo que tratar de disminuir su miedo, ¿ya? No sirve gritarle ni golpearlo porque eso empeora la situación. Entonces, ahora, volvemos a la imagen primera donde salía este meme del gato con la cara igual, ¿cierto? En todas las situaciones y abajo les pongo unas imágenes donde podemos ver algunas expresiones faciales de los gatitos. Entonces, el primer gato que aparece es un gato que ahí le ponen feliz pero en realidad es un gato neutral que es más o menos el que le decía yo que está relajado, las pupilas están normales, ¿cierto? Ni muy dilatadas, los bigotes también en su posición normal y no manifiesta ningún signo ni de miedo ni de agresión. El gato del lado, el gato número dos, sí está manifestando un problema de agresión, ¿cierto? Está enojado. ¿Y cómo podemos darnos cuenta a nosotros de que está enojado porque tiene sus orejitas hacia atrás, ¿cierto? Que era lo que yo les había dicho y si nos fijamos un poco en los bigotes, los bigotes también están un poquito hacia abajo. El gato número tres es un gato temeroso que tiene las orejas planas y las pupilas muy dilatadas, ¿ya? Esas pequeñas señales nos pueden dar entonces indicios de lo que nuestro gato está intentando manifestar. El gato cuatro, ahí dice un gato juguetón que en realidad es como un gato alerta, que es como cuando uno va pasando y el gato uno sabe que lo va a morder, le va a perseguir los pies, ¿cierto? Les va a morder las manos, es como cuando se preparan para cazar, ¿ya? Entonces está también relajado, pero tiene las pupilas un poco más dilatadas, mirada fija, orejas hacia adelante. Y el último gato es el gato contento, que en realidad es el gato ya con el máximo relajo, que es, por ejemplo, cuando están disfrutando de una, descansando al sol o cuando están regaloneando con nosotros, los gatitos pestañean muy lento, no sé si se han dado cuenta de eso, y a eso se le llama los besitos de gato, que en realidad es una forma de comunicación que tienen ellos que es para demostrar confianza con el otro, que se están sintiendo bien, ¿ya? Y eso también lo hace con nosotros, cuando su gatito les ponga esos ojos chivitos y pestañe lento, es una muestra de cariño. Hay dos imágenes más que aboró el tiempo después, si es que cuando terminemos la charla, la presentación, cuando hagamos las preguntas, se las puedo mostrar con más detalle. Pero es más que nada para que vean que hay escalas de señales visuales para demostrarnos qué está sintiendo nuestro gato. Estas escalas están determinadas según las posturas, la actividad de los ojos, la cabeza, los oídos, las orejas, y si emite algún tipo de sonido. Y así nosotros podemos ver. De todas formas, hay que evaluar todo el contexto. Después se los puedo mostrar. Ahora lo que aparece en esta diapositiva, no sé si alguna vez alguien ha visto que su gato pone una cara que es bastante divertida, que por ejemplo se ponen a olfatear algo y de repente abren la boca así ligeramente y ponen una cara media extraña, ¿cierto? Entonces se quedan con la boca abierta así mucho rato. Eso es porque están recibiendo feromonas del ambiente, ¿ya? Esto se le llama conducta de Flemen. Ellos a través de abrir la boca traen grandes bocanadas de aire, el cual pasa al sistema olfativo y llega a su cerebro y ahí ellos reconocen diferentes olores y feromonas y pueden identificar de quién es el olor que están percibiendo, ¿ya? Entonces muchas veces cuando uno llega a la casa, no sé, pues yo dejo mi mochila en el suelo, por ejemplo, llega mi gato, lo huele y pone esa cara, ¿ya? No se asusten porque solamente están recibiendo información fenomenal. Como les decía, los gatos, claro, una forma de comunicación es la que ya vimos que era a través de las señales corporales, ¿cierto? Pero también las señales químicas o olfativas son muy, muy importantes en esta especie, muy importantes, ¿ya? Muchos más que en otras especies. Hay diferentes tipos de feromonas que las feromonas son unas moléculas químicas que sirven para transmitir información, ¿ya? Los humanos también liberamos feromonas pero nosotros no las percibimos con tanta facilidad como los animales, ¿ya? Porque no tenemos tan desarrollado el órgano bombero nasal que es quien las recibe, ¿ya? En cambio, los animales sí y es un tipo de comunicación muy importante, ¿ya? Más importante que el auditivo. Nosotros nos comunicamos más que nada por el auditivo, ¿cierto? En el caso de los gatos, como les dije, tienen diferentes tipos de feromonas. Tenemos primero las feromonas de alarma, que ahí sale una patita porque se liberan principalmente a través de las glándulas interdigitales que la tienen ellos en sus almohadillas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un gato siente peligro, libera estas feromonas al ambiente, ¿ya? Es una forma de avisarle al resto que algo pasa. ¿Cuándo liberan estas feromonas? Por ejemplo, cada vez que van al veterinario se estresan, ¿ya? Por eso la clínica veterinaria a veces puede ser un lugar estresante porque apenas llego yo con mi gato, mi gato ya está percibiendo feromonas que le indican que algo anda mal, ¿ya? Esas son las feromonas del arma. Tenemos las feromonas de identificación que son para identificar sobre todo cosas como familiares, amigos, ¿cierto? Son las típicas que se liberan a través de... Ah, mira, justo ahí me preguntaron una vez leí que los gatos poseen un segundo aparato olfativo llamado órgano o menor astral, claro, pero todos los animales, muchos animales lo poseemos, pero claro, en el gato está muy desarrollado. Entonces, las feromonas de identificación, como les decía, es una feromona que ayuda a identificar lo que es de ellos, pero de una forma como amistosa. Entonces, ahí salen dos gatitos frotándose la cara porque, como les decía, se libera a través de las mejillas. Entonces, ¿qué pasa? Se han fijado que cuando uno llega a la casa y su gatito lo saluda, se frota, ¿cierto? Con nuestras piernas, también se frota a veces con los muebles de la casa, es porque están ahí liberando esta feromona. Los gatos entre sí se frotan mucho y generan un olor de colonia que se llama. Los grupos de gatos se les llama colonia, ¿cierto? No manada u otro nombre. Entonces, se genera un olor grupal, un olor de todas las feromonas de todos que indican que ellos son una familia o un grupo social. Lo mismo pasa con su casa. Entonces, para ellos es súper relajante sentir las feromonas propias, ¿cierto? En su camita, en su casa, etcétera. ¿Ya? Esas son las feromonas de identificación. Tenemos, por otro lado, las feromonas territoriales, ¿ya? Que esas se liberan también también en las almohadillas, pero también a través de la orina, ¿ya? Por eso, cuando los gatos hacen marcaje territorial, levantan la colita, ¿cierto? Que lo vamos a ver más adelante y liberan orina. también el hecho de rascar con sus uñas y dejar las uñas, como, o sea, dejar los arañazos ahí en la zona, también esa es una forma de marcaje territorial, ¿ya? Por eso, nuestros gatos marcan muchas veces nuestros sillones, las murallas, etcétera, ¿ya? Esta feromona es más que nada para indicarle a otros que no son parte de su grupo social que ese territorio es de ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pasa mucho que si un gato vive tranquilo con su grupo social, sin mayor conflicto, no necesita marcaje territorial, pero, si llega un nuevo miembro a la casa, otro gato, por ejemplo, o si sienten estímulos externos de que andan otros gatos dando vuelta, ellos sienten la necesidad de marcar. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a aumentar el tema del rascado con uñas y además empiezan a hacer marcaje con orina en lugares donde no corresponde, ¿cierto? Empiezan a eliminar, a marcar de forma, como spray, ¿cierto? En diferentes zonas que antes no lo hacían, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que los gatos, como les contaba al comienzo, como ellos son predadores y presas, siempre tienen que pasar desapercibidos en la naturaleza, ¿ya? Porque ellos cazan en solitario, entonces, por eso tienen que ser tan sigilosos para que su presa no se dé cuenta que los van a cazar y capturar y capturar a su presa sin que los note, ¿ya? Y lo otro es que como también ellos mismos son presas, tienen que esconderse de los predadores. Por eso ellos siempre necesitan tapar sus olores, tapan su feca y su orina, ¿ya? Por eso se les da de forma tan natural tener una caja de arena y es algo que ellos necesitan. ¿Qué quiere decir esto? De que si mi gato no está haciendo en su caja de arena y está marcando o haciendo, eliminando por otro lado es porque algo le está pasando, ¿ya? Y es algo que yo debo resolver. Tenemos por otro lado las feromonas de apaciguamiento que son las que liberan la mamá cuando amamanta a los cachorros y esa produce relajación, ¿ya? Y finalmente las feromonas sexuales que también se eliminan a través de la orina que son para atraerse entre machos y hombres, ¿ya? Esas son todas las feromonas que liberan los gatitos. En cuanto a los sonidos, bueno, ahí les puse muchos porque en realidad son muchos los sonidos que emiten nuestros gatos. Yo creo que todos nos hemos sorprendido a veces con los ruidos que puede llegar a ser nuestro gatito. Ya tenemos por una parte los maullidos que son los típicos del miau, ¿cierto? Esto, este maullido la principal función que tiene es llamar nuestra atención, ¿ya? La atención de los humanos. Los gatos entre ellos no maullan mucho, pueden que lo hagan en algunos contextos, pero en realidad el maullido ellos lo han ido desarrollando para comunicarse exclusivamente con los humanos y para llamar la atención. Y tienen diferentes tipos de maullido, uno sabe cuando está pidiendo que le abramos la puerta, que le demos comida, ¿cierto? Los podemos reconocer, me imagino que los que tienen gato también lo hacen. tenemos también el llamado de socorro, que es el típico gritito muy agudo de los gatitos que son menores a un mes, ¿cierto? Cuando así me sale súper mal, pero ese aullito, o sea, perdón, gritito de socorro será para que la mamá llegue en caso de que ellos estén en peligro o tengan hambre o frío y nos tenga que ayudar. Ahí le puse ronroneo dos veces, me equivoqué. Pero bueno, el ronroneo es otro tipo de sonido que es un sonido más, no se hace con la boca abierta, ¿cierto? O sea, es un sonido grave, ¿cierto? Y lo hacen, bueno, cuando son bebés lo hacen cuando están amamantando, cuando son adultos lo hacen en todas las situaciones placenteras, cuando están regaloneando, ¿cierto? Cuando están a punto de quedarse dormidos, a veces se ponen a amasar, ¿cierto? Amasen y ronronean, esa es una conducta que queda desde la infancia y que con la domesticación ellos han ido seleccionando algunas conductas que hacen que nosotros sintamos también ternura por ellos y les sirve. Y también el ronroneo puede ocurrir en situaciones de estrés y dolor, entonces por eso a veces ronronean los gatitos cuando están hospitalizados, cuando están sufriendo dolor, incluso antes de morir, ¿ya? Porque también se ha estudiado de qué puede tener un efecto calmante en ellos. Tenemos el trino que no sé si alguna vez lo lo han escuchado que es como como una palomita que es una mezcla como entre maullido y ronroneo que también es como a veces lo hacen durante el juego, lo hacen los bebés y las gatitas, las madres para regalonear, es un tipo de sonido afiliativo, lo hacen también con nosotros. Me preguntan si pueden haber gatos que no ronronean, sí, puede ocurrir, ¿ya? Por ejemplo, hay gatos que ronronean en ciertas ocasiones o que no ronronean nunca, ¿ya? En general, los gatos silvestres ronronean solo cuando son bebés, los gatos domésticos lo pueden hacer cuando son adultos, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no esté disfrutando el cariño u otra cosa. Tenemos los sonidos sexuales, ¿ya? Que son los típicos que uno escucha en los techos cuando los gatitos están en celo, ¿cierto? ¡Mua! Todo eso. Y tienen una finalidad que es atraer sexualmente al otro, ¿cierto? Los bufidos o el siseo, ¿cierto? Ese es cuando se sienten amenazados y están tratando de defenderse. Tenemos también los... A ver, estoy viendo los mensajes. Dice que una gatita amasa su mantita. Ahí me imagino que va a ronronear. El castañeo, ahí lo vamos a ver, que es el cacareo que dice ahí. Dice cuando son... ¿Cómo son esos pequeños pras cuando se comunican con sus gatitos? Ese es el trino, el prrrr, ¿cierto? Ya. Tenemos también los aullidos, que es cuando pelean entre ellos. Así como... Me imagino que no he escuchado alguna vez una pelea de gato. Eso se le llaman aullidos. Tenemos gruñidos, que pueden ser cortos o largos, también durante las peleas, ¿cierto? O cuando están tratando de defenderse. Le encantan los zonas teatrales, y me salen muy bien. Los chillidos, que son principalmente de dolor, ¿ya? Cuando uno, un gatito está... Por ejemplo, uno le pisa la cola, o lo pinchamos en la veterinaria, o tiene algún dolor. Y el cacareo es el que justamente comentaba ahí alguien que es cuando... ¡Ay, mi perra labra! Cuando quieren cazar pajaritos, ¿cierto? Se pone así, abre un poquito la boca, y hacen como así. Ese no me salió bien. Ese es el cacareo, ¿cierto? Que es cuando están cazando. Con respecto... Eso, bueno, les contaba, entonces, yo, que esas son como las tres principales formas de comunicación que tienen los gatos. Visual, ¿cierto? Fenomenal, y auditiva. Bueno, en algunos comentarios, dice, ¿qué significa que un gatito menor de un año chupe la ropa? ¿Se anula esa conducta? La verdad es que no. Puede ser algo normal, es una conducta que queda cuando son pequeñitos, y se da mucho en gatitos que fueron destetados a temprana edad. Mi gato tiene ese año y no me ahúlla, y emite un sonido similar a un pajarito. Me dijeron que era normal. Claro, es normal, pueden ser los trinos. ¿Ya? Lo que estábamos hablando. Mi gato hace menú a su cría. ¿Qué cosa? Ah, el bufido. Bueno, porque la cría ya tiene siete meses, entonces las gatas empiezan a generar un desapego con las crías. ¿Ya? Empiezan a alejarlas un poquito de ellas para también generar independencia. Entonces, se aburren muy fácil de las crías y la reta de esa forma. Mi gato mayor, que tiene trece años, lleva varios días orinándola. Ya, vamos a hablar de la orina después, así que ahí lo... para ahí la pregunta. Ya, con respecto a la alimentación, quiero ponerle en guaro acá, más que nada para que nosotros entendamos una conducta muy común de los gatos. Bueno, los gatos, ya les dije que eran cazadores, ¿cierto? Y ellos comen presas pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Que los gatos, a diferencia de otros cazadores grandes, que de repente cazan en grupo y cazan grandes presas. A ver, ahí hay una pregunta. ¿Cómo saber cuando rompulemos por estrés? No, no tiene diferencia en frecuencia, a menos que sea notable, se tiene que saber por el contexto. O sea, si el gato, es súper fácil de identificar de que el gato está rompulemos de forma placentera, porque el contexto que se está dando es un contexto placentero. ¿Ya? No voy a seguir leyendo todavía porque me desconcentro con la presentación. Entonces, ahí leo las preguntas. Les decía entonces que ellos comen presas pequeñas, a diferencia de los cazadores que pueden comer presas grandes, que de repente comen mucho y pueden pasar varias horas sin comer. El gato no. El gato en la naturaleza come pequeñas presas que se va alimentando entonces cada cierta cantidad de horas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro gatito por eso necesita comer seguido, por eso nosotros podemos dejarle el plato ad libitum, ¿cierto? Que quiere decir que esté siempre disponible para él o darle comida cada dos o tres horas. Ya eso sería como la forma correcta de alimentar a un gatito. ¿Y por qué puse esta diapositiva? Porque mucha gente no entiende por qué los gatitos prefieren tomar agua de la llave o en la ducha, ¿cierto? No estamos duchando y el gatito se va a meter y se pone a tomar agua ahí. Es porque en la naturaleza en sus inicios los gatos tomaban agua de riachuelos. ¿Ya? Por lo tanto a ellos les gusta mucho el agua en movimiento y el agua fresca. entonces ¿qué debo hacer yo? O permitirle tomar agua en el lavamanos cada vez que quiera o tenerle una fuente de de perdón me distraje con esto tener una fuente de agua ¿ya? Que sea agua en movimiento. Ahí alguien me pregunta si es cierto que los gatos no requieren de mucha agua eso es falso. Por eso los gatos tienen tantos problemas urinares ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo general ellos toman muy poca agua pero no porque no la necesiten sino porque ellos son muy muy quisquillosos con el agua. Entonces ¿qué pasa? Pasa que muchas veces los gatitos nosotros les tenemos un plato nosotros los cambiamos todo el día y quizás es un plato de un material que a ellos no les gusta y hace que tomen mucha menos agua. De hecho se recomienda tener un plato ojalá de losa o de vidrio y separado como mínimo un metro de la comida y obviamente tenerlo muy lejos del área de eliminación que es el van. Eso se recomienda y además tenerle fuentes de agua. Eso sería lo ideal. Mientras más agua tome menos problemas urinarios va a tener. ¿Ya? Con respecto al consumo ¿cierto? De presas yo les decía que los gatos son cazadores pero a diferencia de los perros las neuronas que median la caza son independientes al apetito. ¿Qué quiere decir esto? Que los gatos pueden cazar sin tener hambre. En general un perro cuando caza es porque tiene hambre. ¿Ya? Por eso nuestros perritos domésticos incluso los nuestros perritos como de la casa incluso los perritos callejeros en las ciudades no andan cazando porque no necesitan porque nosotros le damos comida. ¿Cierto? En cambio los gatos necesitan cazar. Es una conducta inelástica. Eso quiere decir que es una conducta que no puede modificarse ¿cierto? Y que tiene que ser cubierta siempre. Es necesaria. Entonces ¿qué pasa con nuestros gatos? Pasa que si nosotros no le permitimos cazar algo que sea por ejemplo un juguete van a hay dos posibilidades que salgan ¿cierto? y que casen pequeños mamíferos o reptiles ¿cierto? Aves del exterior lo cual puede ser muy perjudicial para la fauna ¿cierto? del lugar o quiero cacer a nosotros y por eso muchas veces nuestros gatos nos persiguen nos muerden ¿cierto? y no sabemos muy bien cómo calmarlos entonces ¿qué pasa con eso? Pasa que es una conducta es una necesidad conductual tiene que ser satis ay perdón espérense se me quedó pegado ya ahí sí tienen entonces que ser cubierta además la conducta de casa tiene que ser completa yo acá en esta diapos les muestro que la secuencia de casa en la naturaleza es así es el acecho ¿cierto? que es cuando los gatitos están escondidos así mirando a su presa para poder capturarla la persecución que es cuando corren la captura y luego viene matanza disección y consumo en caso que se la coman en nuestras casas como va a ser un juguete con lo que vamos a hacer no corre ni la matanza ni la disección ni el consumo pero si se tiene que cumplir esto acecho persecución y captura ¿ya? esa es la la secuencia de casa tiene que ser completa que era lo mismo que hablábamos el otro día en el live ¿ya? pasa mucho con los láser ¿cierto? que a veces nosotros hacemos que el gatito persigue y persiga el láser pero nunca captura por lo tanto se genera mucha frustración la cual puede ser redirigida y nos puede atacar a nosotros y por eso también los gatitos nos muerden y nos cazan con unos 15 minutos al día que yo le dedique a mi gato a cazar algo que puede ser una varita como las que salen ahí o un juguete voy a estar ya disminuyendo esa conducta con respecto a la eliminación ya dijimos que los gatos la naturaleza ellos hace que hagan en una cajita de arena y lo tapen ¿cierto? tanto machos como hembras hacen sus necesidades así sentaditos ¿cierto? no ocupen los perros que los machos que están enteros paran su patita cuando el gato hace con esta posición en forma de spray eso es marcaje con orina ¿ya? eso quiere decir que están marcando y es un marcaje territorial ¿por qué se puede dar? se da mucho mucho en casas con muchos gatos ¿por qué pasaría eso? porque hay conflictos entre los gatos a veces nosotros no nos damos cuenta porque nosotros solo nos fijamos en los conflictos donde los gatos pelean ¿cierto? tienen conflictos físicos pero pueden llevarse muy mal y estarlo pasando muy mal y muy estresados y no nos damos cuenta y lo único que nos hace darnos cuenta de esto es que están eliminando en otras cosas ¿cierto? el marcaje con orina puede ser o puede ser también ansiedad otro motivo no voy a entrar mucho en el tratamiento ni nada de eso porque solamente esta charla es de comunicación entonces ¿para qué muestro esta imagen? para que ustedes sepan de que si el gato está con esta actitud ¿cierto? con la colita parada y haciendo la orina de esa forma es que nos quiere transmitir algo ¿ya? que puede ser que está estresado que puede tener conflictos con otros gatos o que tenemos que identificar la causa también como les decía tanto macho como hembra tienen esta postura para orinar esta es la postura normal ¿qué pasa si mi gato tiene la postura que está acá abajo la cabeza inclinada hacia abajo postura encorvada ¿ya? quejidos cada vez que entra a la caja de arena o bien lo hace fuera de la caja de arena esto nos puede indicar que tiene dolor a orinar y de hecho los problemas urinarios muy comunes como los cálculos urinarios producen eliminación fuera de la caja de arena entonces cuando un gato elimina fuera de su caja de arena lo primero que tenemos que hacer es llevarlo al veterinario cuando el médico veterinario haga los exámenes y determine que no pasa nada que todo está bien debe entonces verlo un médico veterinario etólogo y hacerle una terapia primero un diagnóstico de por qué lo está haciendo y luego se hace la terapia ¿ya? eso es lo importante ¿qué quiero transmitir? entonces el resumen que si mi gato elimina fuera de su caja de arena debe ser tratado sí o sí algunas ayudas para para poder comunicarnos de forma más armoniosa con nuestros gatos por ejemplo el uso de feromonas sintéticas en el mercado hay dos tipos de feromonas que venden acá yo tengo una que es el Feliway es la única marca que tiene feromonas el Feliway clásico es la feromona facial que era la feromona de familiaridad ¿cierto? de eso que yo les decía que se marca con la carita entonces nos sirve para rociar el espacio y que ellos se sientan como en casa y tenemos también el Feliway Friends que es la feromona de apaciguamiento que era la que yo les contaba que secretaba la mamá para relajar a los cachorros por lo tanto los relajan también existe aromaterapia música ¿cierto? que es una frecuencia modificada que le produce relajación también tenemos una hierba que es la hierba gatera que es el TATNIP y podemos también trabajar con refuerzo positivo como esta charla es de comunicación no voy a adentrar mucho en eso ni tampoco en lo que sigue que es el enriquecimiento ambiental ¿ya? el enriquecimiento ambiental trata de modificar el ambiente con todas las cosas que los gatos necesiten para que se sienta mucho más cómodo por ejemplo cajas donde se puede esconder repisas sitios en altura rascadores ¿cierto? porque ya dijimos que eso también es una necesidad de ellos marcar con las uñas comederos complejos para mantenerse entretenido etcétera y bueno antes de pasar a las preguntas ahí les dejo mi Instagram no sé cuánto rato llevo pero espero ah sí nos queda un poquito que me pueden seguir yo ahí siempre estoy subiendo un montón de de consejos videos etcétera entonces ahora voy a leer las preguntas que no pude leer antes ya lo del agua ya lo leí ya una consulta mi gato de tres meses adoptado de la calle hace muy poco es muy temerosa ¿cierto? ¿qué acciones se pueden hacer para mejorar la relación? los gatos necesitan espacio ya los gatos necesitan su su tiempo de adaptación como recomendación es tenerla en una pieza donde tenga todas sus sus ay perdón todas las cosas que necesita para que primero se pueda adaptar bien al ambiente y al entorno y una vez que logra hacerlo pueden empezar a interactuar ustedes con ella a través de juego puede ser a través de comida rica pero sin presionar ¿ya? la veterinaria dijo que mi gato tiene 600 gramos sobrepeso no logro que baje bueno la veterinaria me imagino que te dio las recomendaciones dentro de eso está la modificación de la dieta ¿cierto? se le puede dar dieta medicada que lo tiene que recetar el médico veterinario para disminuir el peso o bajar las porciones y hacer que haga un poquito de ejercicio puede ser con juego mi gato lo adoptamos hace 5 meses le tenemos su comida pero aún así quiere comida casera buscar el basurero alguna solución tenerlo de treats premios de gatito y hacerlo trabajar por ellas puede ser por entrenamiento o con juegos cognitivos y esconderle la comida dentro de de estos juguetes y que la busque dice mi gatito cuatro meses así es un cajita pero ahora hace todo en la dos cajita bueno como te dije hay que ver primero la parte médica y luego una consulta con un etólogo crítico porque mi gato me acompaña al baño cada vez que voy los gatos pueden ser muy muy cariñosos y muy apegados a los dueños y pasa mucho que lo siguen para todos lados ¿cierto? si es feca en otra parte que no sea en la caja también puede ser por marcaje sí también puede ser la hierba gatera es para relajar la verdad es que no no los relaja sino que los activa ¿ya? los gatos cuando están estresados caen como en una conducta de hipoactividad que no comen no juegan no se mueven ¿cierto? nosotros pensamos que están tranquilos pero en realidad lo están pasando mal y la hierba gatera nos sirve para estimularlos a que jueguen a que exploren tengo una gatita y mi pareja otra hemos intentado juntarlo ya bueno eso ya se puede hacer cierto el proceso con Feliway Friends pero lo más importante es que cuando uno va a entrar un nuevo gatito a la casa tiene que hacer un protocolo de introducción ¿ya? son hartos pasos donde las primeras etapas los gatitos no tienen que ver ni tocar y se va todo asociando con refuerzo positivo ¿ya? para eso muchas veces se necesita asesoría también mis gatas se criaron juntas son de la misma edad pero vienen a distintos lados con un medio unión ay cuando murió una gata que yo tenía en mi casa una de las chiquitas empezó a rechazar a la otra hasta el día de hoy no se lleva hay manera de tranquilizar si hay que hacer una terapia conductual ahí también para que vuelvan a tener estabilidad social con el enriquecimiento ambiental ¿se puede anular la conducta de subirse a la mesa? todos lo han corregido con chorro de agua reto etc ¿sí? lo mejor es no castigarlo ¿cierto? a través de castigo físico como es un chorro de agua o un golpe etc y claro se puede con el enriquecimiento ambiental disminuir esa conducta sobre todo el pedir comida ¿cierto? ¿cómo corregir a un gato? no hay hay que es que eso es una pregunta difícil porque hay que ver qué es la conducta que está generando problemas ¿cierto? entonces si es una conducta natural pero que está mal dirigida hay que satisfacerla con otra cosa ¿ya? y como siempre digo no hay que no es necesario el castigo físico ¿ya? bueno en general todas las preguntas que me hagan con respecto a problemas conductores en particular es muy difícil dar consejo por aquí porque primero hay que hacer una evaluación nosotros cuando hacemos una consulta etológica dura más o menos una hora o dos horas para poder recién saber la causa y en base a eso hacer un manejo ¿ya? con respecto a ¿cómo puedo? ay se me se me corren ya la campanita que suena que traen algunos collares les hace mal eso depende del gato hay gatos que sí se se pueden estresar muchos pero muchos de ellos no pasa nada y se adaptan ¿ya? bueno ahí me hablan de un gato agresivo obviamente hay que hacerle tratamiento conductual con un gato sordo puedes trabajar más que nada a través de feromonas ¿cierto? y comunicación visual y no sé si ya estamos porque a ver la hora claro nos quedan 6 minutos así que si a la gatita asmática se le puede dar hierba gatera habría que probar primero ¿ya? y consultar con su médico veterinario que es quien le trata el asma ya hay otras preguntas pero no las puedo contestar todas bueno igual tienen prioridad las que habían dejado antes ah la hoy sí las tengo o no sí sí las tengo es que las voy a leer Nicole dice preguntan en el Facebook la hierba gatera es para relajar sí eso la contesté ya y las otras son del Instagram bueno había uno largo yo creo que vamos a empezar por ese cuál es más largo ¿te acuerdas que te había mandado uno? que no necesito de larga de Javiera dice buenas por la entrevista de hoy comunicación felina consulta vamos a cumplir el segundo mes desde que nuestro gati hijo sabor falleció luego de acompañarnos por dos también sí me acuerdo sí y hoy quedan en su casa quedan en casa su compañera también de 12 años y un Sánchez de años que llegó de dos meses y creció junto a ellos sabor fue su amigo y padre de enseñanza Inti el Sachi creció junto a él más con Chévere la gata sí hoy qué sabor no está ella está tomando conductas que son las interrogantes que tengo para consultar la transmisión uno no ha querido ser del arenero común que tenían antes de ayer lo cambié de posición porque ocupó de baño mi ropa el patio una pieza etcétera y lo utiliza a media está durmiendo donde él lo hacía mi cabecera junto a mí ella nunca lo había hecho duerme bastante habla hasta por los codos antes casi no hablaba nada era muy callada y comparte mucho más con nosotros hasta busca al perro para molestarlo bueno ha sido un duelo bien difícil y creo que ella lo entiende lo extrañaba mucho ellos vivían y estaban en todos lados juntos eran inseparos agradezco vuestro comentario y aprecio claro en este caso lo más probable es que el gatito esté sufriendo un periodo de duelo también y que esté quizá un poquito desconcertado y con un poquito de estrés entonces el estrés hace como les explicaba que eliminen en otro lugar o que tengan conductas que nos puedan llamar la atención por ejemplo está mucho más demandante de atención entonces lo que hay que hacer es también apoyarlo en el duelo y tratar de disminuir el estrés a través de juegos por ejemplo hacerle actividades que lo hagan estar más relajado y más contento pueden ser estos mismos juegos que les mencionaba anteriormente y si es necesario se puede consultar y ver alguna terapia particular para la ansiedad en caso de que esto permanezca en el tiempo y no se corrija con el paso del tiempo igual se puede contactar contigo sí 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 dice tu nunya pregunta ¿cómo puedo hacer que el proceso de baño sea menos interesante para mi gato y no me quite un dedo en el intento saludo ah ya para bañarlo bueno ahí uno lo que hace es una terapia que se llama contracondicionamiento y desensibilización en donde se va trabajando todos los estímulos del baño por separado no es llegar y bañar al gato sino que por ejemplo que sienta primero los sonidos del agua luego que en algunas otras sesiones se 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 mojen las patitas ¿cierto? y así hasta lograr ya que se bañe pero eso es un proceso súper largo que hay que ir haciéndolo a través de un entrenamiento en donde cada paso que uno da lo tiene que ir reforzando con refuerzo positivo entonces por ejemplo yo puedo meterlo al baño abrirle el agua y darle algo rico eso varias sesiones luego voy le mojo las patitas le doy algo rico y así hasta lograr ya bañarlo de forma completa así se hace y mucha gente no sabe eso como que lleva al gato directo a bañarse sí porque lo pasan súper mal los pobres porque no les gusta el agua en todo caso no es necesario bañarlo ellos son bastante limpios no es necesario pero si uno lo quisiera hacer lo mejor es acostumbrarlo desde que son muy muy pequeños Chepa Ortega escribe en el Instagram ¿cómo puedo acostumbrar que mi gata tome agua en su plato y no en el lavamanos del baño? la charla lo hablábamos que es mejor tenerle una una fuente de agua con movimiento para que para que tenga el agua fresca y corriendo que a ella le gusta Marce dice ¿existen tipos de ronroneo y qué significa cuando lamen nuestras manos por ejemplo? ya bueno hablamos de los ronroneos y cuando lamen las manos es también una conducta afiliativa es como de cariño es como de acicalamiento ¿cómo le hago para que mi gato no me muerda? ahí depende de la situación claro hay que ver si es por casa hay que redirigir la casa a un objeto si es agresividad hay que tratar la agresividad y a Belén dice ¿cómo controlar la labrina en todas partes y cosas? bueno tú mencionabas la parte de la labrina lo conversamos también dentro de la charla así que yo creo que ahí lo puede ver durante la donde quiera guardar la transmisión claro Alejandra dice hola ¿cómo puedo hacer para que el gato que ya vive en la casa el cual tiene problemas de conducta no permite que entren otras personas a la casa los ataca y acepte a otro gato ya bueno para que acepte a otro gato como decía tienen que hacerse este protocolo de introducción para la transmisión como me habían preguntado eso te acuerdas que grabamos grabé un video o sea tenía un video que lo subieron publicaron también en las redes ustedes sí está en mi Instagram también para que lo busquen quienes lo estén escuchando ahora y tengan ese problema yo tengo un video donde se explica cómo es el protocolo de introducción negativa ahora hay que ver por qué agrede a los a las visitantes ya si es por miedo o por otra cosa entonces todos los problemas de agresividad se deben tratar se tiene que hacer una evaluación y un tratamiento entonces eso es como lo importante que quiero transmitir que uno claro puede dar varios tips acerca de qué le pasa al gato algunos tips como de prevención de problemas de comportamiento pero cuando el animal ya presenta un problema de comportamiento debe ser sí o sí tratado evaluado y luego tratado con un manejo conductual porque al igual que las enfermedades físicas necesitan tratamiento entonces por ejemplo cuando el gatito está enfermo del corazón uno lo lleva al médico veterinario al cardiólogo y se le hacen tratamiento en el caso de la parte emocional o conductual también entonces todos los problemas de comportamiento que ustedes noten que está afectando la calidad de vida suya o de sus animales deben ser tratados y se pueden tratar eso también es importante que sepan que tienen arreglo tienen solución bueno ya estamos en el tiempo pero te dejo ahí Ana para que escojas dos preguntas que hayan realizado en el Facebook ya voy a elegir Ana que no se haya repetido pueden ser dos igual alcanza mucho ya ven ya ahí hay una persona que quiere viajar una gatita ahí pueden usar el Feliway clásico que es la esta feromona de familiaridad ya y acostumbrarla antes al auto o sea viajar o sea salir por periodos breves en el auto en su cajita de transporte echar Feliway 15 minutos antes y pueden en el viaje tenerle cositas ricas para que vaya comiendo ponerle música hay un canal de YouTube que se llama Relax My Cat vayan escuchando eso durante el viaje cuando esté muy ansiosa y ir acostumbrándola de a poco hay otros que preguntan de gatos agresivos ya dije que hay que hacer tratamiento preguntan también cosas como de la parte médica cierto y eso lo tienen que ver con el médico veterinario entonces habían dos que era de creo el necesario cortar la uña y otro dice no le gusta que lo peine que puede ser ya bueno es necesario cortar las uñas los gatos outdoor que son los que salen no es muy necesario porque las gasta niños en los gatos indoor igual se puede cortar y también se puede al igual que la pregunta del baño y que tiene relación también con los gatos con la pregunta del cepillado de pelo se debe trabajar de a poquitito ya entonces en el cepillado del pelo por ejemplo yo puedo pasar el cepillo de pelo un cepillado y darle un refuerzo positivo y así y hasta lograr ya cepillarlo de forma completa yo tengo también sobre eso en mi instagram ya porque como son procesos largos es difícil es como o sea me quitaría mucho tiempo explicar cómo se hace uno a uno pero para que busque los videos porque hay hay videos sobre eso puedes dejar ahí en la presentación tu red para que ahí la puse por ejemplo lo ícono que significa para que ah si yo tengo mis historias destacadas por ejemplo donde dice gatunos uno y dos ahí hablo de muchas cosas de gatos tengo unos artículos que he escrito ideas que son principalmente juguetes para realizarla de forma casera tengo algunos tips tengo algunos casos de pacientes tengo unas recetas que hice para de tortas y cupcakes de perros y gatos recetas vegetarianas para humanos también entonces ahí pueden ellos buscar porque entre las publicaciones y las historias destacadas tengo muchas de las preguntas que me han hecho y que por cosas de tiempo no voy a poder responder todas pero ahí lo pueden encontrar bueno ahí hay varios en los comentarios que están agradeciendo por la charla parece que le dice muchas gracias por todos los tips por nuestro hijo gatuno que bueno ojalá que haya servido igual los vieron harto si yo acá tengo no sé cuánto tenemos ahora ahora 44 sí pero teníamos como casi 80 personas sí sí así que bueno déjame acá ahí se ve la cámara así bueno Ana te dejamos igual invitados para otra ocasión ya sí que pregunta también ahora es importante educar más que ahora que estamos en nuestras casas sí y también sirve para conocer cada vez más nuestros gatos sí podemos hacer una de lo mejor de los de los temas que no se pudieron tratar puede ser de algún de algún problema en particular de cómo enseñarles de cómo enseñarles a cortarse la uña a peinarse como cosas de repente de situaciones que necesitan los gatitos como aprender puede ser de la eliminación inadecuada hay hartos temas que como son largos no los podemos abarcar todos pero ahí de repente podemos ir haciendo alguna charla y de repente si son temas muy como particulares se puede hacer una transmisión corta en Instagram claro algo solo de eso así que lo dejo para si quieren otra transmisión que realicemos en conjunto para que les pongamos y lo dejo invitados para que sigan a Ana en su Instagram ahí lo saco arroba fan en su educación positiva y aparte también realiza asesorías claro estoy ahora haciendo asesorías online por el tema de la cuarentena para que se comuniquen con ellos bueno muchas gracias a todos a todas los invitados también para estar atentos en la red de la coordinación de felinos y silvestres ya que van a ver otras transmisiones enfocadas a nuestros felinos nuestros michis salvajes y por lo mismo también importante el tema en este caso por la tenencia de las responsables como mencionaron aparte también provocan algún daño en nuestra fauna así es sí mucho daño entonces ¿ya nos hemos finalizado? sí que estén bien todos adiós